El ADMAT, si bien tiene todos estos productos autorizados para lo que es la desinfección en ambientes y superficies, no estaría autorizado para lo que es la aplicación en el ser humano. Se utiliza mucho lo que es la lavandina, el diculórico de sodio y el amonio cuaterrario, que es un producto que para esto hoy en día se está utilizando muchísimo, que es un esterilizante, y si bien es un desinfectante de amplio espectro que controla las bacterias, virus y hongos, el mecanismo de acción es similar al de la lavandina, lo que hace es fijarse a la superficie de los microorganismos, a ir a la membrana y de la activa. Esto funciona muy bien en las superficies y en ambientes. El tema de estos productos que colocados sobre el ser humano puede causar efectos irritantes sobre la piel y la mucosa, reacciones cutáneas, lesiones oculares. Por eso mismo lo que decías vos, que el tema de las cabinas sanitizantes, si bien está autorizado para utilizar estos productos, el mecanismo de acción, digamos, no se cuenta con evidencia científica que demuestre que puede ser eficaz aplicándole directamente a las personas. No se encuentran autorizados, digamos, para este tipo de aplicación. Bien, y en ese caso, suponiendo que yo fabrico mi cabina, túnel, como le quieras llamar, el sistema que quieras llamarle, ¿qué debería usar, Cristian? Si vos vas a utilizar una de esas cabinas, tenés que tener un equipo más sofisticado, por decirlo de alguna manera, para que justamente el producto no entre en contacto directo con la persona, que no pueda entrar por mucosas, tenés que tener máscaras, con un sistema de seguridad que hoy en día prácticamente no se podría estar consiguiendo por la alta demanda, y si se consigue, seguramente lo van a tener en el centro más específico, digamos, que se adicen exclusivamente al tratamiento del coronavirus. Bien, en la utilización, en otros aspectos, para la higiene, a veces con hidrolavadoras y demás, de veredas, para utilizarlo en superficies en el hogar y demás, eso sí está, eso funciona y se recomienda para eso, ¿no? Al cual, sí, sí, tanto lo que es el amonio cuaternario, estoy utilizando una concentración de 1%, obviamente, esto es lo que hay que tener más precaución, es leer bien los prospectos de cada producto, tanto de la lavandina, como del amonio cuaternario, o de cualquier infectante, o sea, que cada proveedor utiliza una dosis, o una concentración específica, entonces vas a dar una recomendación genérica y que le hayan siempre unos prospectos antes de la utilización. Bien, en la situación que estamos, Cristian, cuesta tener que decirle por ahí a alguna persona que su cabina no la puede usar, que no va a funcionar, ¿cuál sería el consejo hoy? Porque de alguna manera también se rescata la iniciativa y el criterio de muchas personas de tratar de desinfectar y de poder poner en marcha su negocio, su empresa, de que todos estemos bien, ¿no? O sea, ¿cuál sería tu consejo hoy? Sí, los consejos, más que nada, hoy en día, serían tener en cuenta las medidas vigentes, lo que es la prevención, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, el agua y el sabón, el uso de barbijo, lo que es desinfectión de superficies con los productos autorizados. ¿Vos tenés en cuenta también que el tema de las cabinas sanitizantes también aporta unas falsas sensaciones de seguridad? Uno piensa que pasando por ahí está libre de virus y deja de tener en cuenta todas las medidas que no habrá agarrado de tiempo.